Mi gente, mi gente, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me los trata la vida? Yo sé, hay días buenos, hay días malos, especialmente con todo lo que está sucediendo en el mundo, lo sé. Así que créanme que los entiendo si están teniendo un mal día, pero lastimosamente no tenemos otra opción más que seguir hacia adelante, así que ni modos. Bienvenidos por acá en mi canal, Alexa López, me encanta que le hayan dado clic a este vídeo para que nos informemos, para que intercambiamos ideas y demás. Oigan, vengan, les cuento algo. Algunos de ustedes me han dicho, Alexa, por favor, abre un P.O. Box, un P.O. Box. ¿Qué es esto? Es como una dirección de correo a donde ustedes me pueden enviar algún paquete, me pueden enviar algún regalito, me pueden enviar algo, no sé, inclusive no sé si algo de comida, digamos como de paqueticos, botanitas o snacks. Bueno, no sé exactamente qué dejen transportar y qué no, pero algunos de ustedes que viven aquí en Estados Unidos y les queda más fácil, me han dicho, Alexa, me gustaría enviarte algo y abre el P.O. Box. Me lo habían dicho ya hace un ratito y pues como yo soy la más distraída del mundo, no lo había hecho, pero ya hoy fui al correo, abrí la, ya llené la solicitud para abrir este P.O. Box, así que apenas tengan la información y me lo aprueben, pues les estaré dando aquí los detalles exactos de cómo lo pueden hacer si así lo desean. Pero bueno, cambiando de tema, el video del día de hoy también me lo recomendaron ustedes, obviamente, y tiene como título Momento Histórico, inicia una nueva era para la aviación en México, Alcón 2 Vuelo Inaugural. Vamos a ver de qué se trata esto. Ustedes como siempre saben que aquí en la descripción les dejo el link directo del video al que reacciona para que vayan y se suscriban al canal, dejen su amor y su like por estos lados, ya que gracias a ellos es que podemos obtener esa información y obviamente que también dejen su amor por estos lados. Ya saben, con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, en donde estoy de la misma manera como Alexa López Col. Ahora sí, oh, 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 quédense hasta el final del video porque el día de hoy hay saluditos. El día de hoy hay saluditos. Ahora sí, a lo que venimos, vamos, mijos, hagámosle. Conociendo México. A ver de qué se trata este. Primer avión 100% mexicano, oficialmente Alcón 2, realiza su primer vuelo. México pasará a la historia de la aeronáutica con el primer vuelo oficial del Alcón 2 desde el municipio de Celaya, primer avión y plaza totalmente diseñado y manufacturado por manos mexicanas. Alcón 2 es el primer avión 100% mexicano y realizó su primer vuelo en Celaya, Guanajuato, donde fue construido por ingenieros del Instituto Politécnico Nacional y Técnicos del Conale para la empresa Horizonte, que se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de aeronaves. ¿Vieron? Si bien, este avión ligero, muchos dirán que es una avioneta, se ha definido como un avión, un avión ligero, ya que en la aeronáutica el término avioneta no se utiliza, aunque sí forma parte del idioma español, aprobada por la Real Academia Española. Ok. Entre las características del Alcón 2 están que será comercializado entre 120 y 160 mil dólares, tendrá una capacidad para dos personas, funcionará con gasolina, el hecho de utilizar el mismo combustible que un automóvil reduce significativamente el costo por hora de vuelo y lo vuelve más accesible. Tendrá una autonomía de vuelo de hasta 6 horas. Por su ligereza, Alcón 2 es ideal para escuelas, vuelos recreativos y vigilancia aérea. Se trata de la primera aeronave de su tipo, desde hace más de 50 años. Al Alcón 2 le precede el Alcón 1, que realizó su primer vuelo el 30 de septiembre de 2017 y que el 4 de marzo de 2020 recibió su certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil. Bajo el mando del piloto aviador, José Javier Barbosa Castro, originario del municipio de Cortazar, este fue el primero de 50 ciclos de vuelo que la aeronave debe completar para obtener la certificación por parte de la autoridad aeronáutica. Orduosamente hecho en Guanajuato, esta aeronave de la empresa Horizontec despegó desde el aeropuerto de Celaya, la cual además será su casa definitiva, pues se prevé que una vez obtenidas todas las certificaciones, arranque la producción en serie de más aviones en el mes de septiembre, llegando hasta 20 por año. Yo soy el ingeniero Gabriel Quezada, estamos en la escuela de vuelo a aire, en donde nos permite la formación de estudiantes para ser pilotos privados comerciales. Me enteré de Alcón 2 visitando la famosa feria de FAMEX, en donde nos da la esperanza de poder encontrar el primer avión que se va a fabricar en México y analizar la posibilidad de tener este avión en nuestra escuela. Y sobre todo, para buscar la alta seguridad, no podemos dudar ni un ápice la seguridad de nuestros alumnos. Por eso, en Horizontec 2 encontramos el Alcón 2 fabricado en los materiales compuestos más avanzados, con la tecnología más avanzada. No dudamos en absoluto que es el aeronave que tenemos que sustituir nuestras 18 aeronaves que ya tienen tantos años. ¿Qué era lo que faltaba? Alguien que tuviera la voluntad y el carácter de iniciar un proyecto como de estas magnitudes. Encontrar el lugar ideal para la expresión máxima de las creatividades está el Valle de la Mente Factura en Guanajuato. Y que sepan que en esta bendita tierra de Guanajuato sí se desarrollan tecnologías a la par de las tecnologías del mundo. Siéntanse orgullosos de vivir en este bello estado de Guanajuato, donde gobierno y sociedad han concluido en tecnología para construir el Alcón 2 hecho en México. Capacidad, Mente Factura, adicionales a los cantidad de ingenieros aeronáuticos que han puesto todo su esfuerzo. Señores, hoy, hoy vuela el Alcón 2 aquí en Guanajuato. Estamos viendo cómo en estos momentos se está empezando a agarrar vuelo el Alcón 2. Es así, como de esta manera está despegando y está surcando los aires y un gran aplauso y expectativa de todos los aquí presentes. Estamos viendo cómo el piloto está realizando una maniobra de vuelo, dando vueltas por esta zona, obviamente previamente autorizado por la Torre de Control. Y en este primer vuelo oficial estamos viendo cómo, a pesar de que se escuchaba en los discursos que se tenía cierto nerviosismo por el viento que sopla aquí en este lugar, vemos que no ha sido un factor fundamental para permitir el vuelo del Alcón 2, quien está dando este vuelo de reconocimiento por aquí, por la zona. Es una gran expectativa. Vemos cómo hay gran emoción en todos los aquí presentes. Ver cómo este avión se perfila para pasar por arriba de donde estamos aquí ubicados. y cómo tiene el piloto cierto control en el avión. Vemos cómo va pasando por la pista. y se dispone a aterrizar en este primer vuelo. No, no es así. Parece que sigue agarrando este vuelo. Va a pasar muy bajo por aquí, por donde estamos, para que pueda ser apreciado y pueda ser tomado. ¡Eh, aquí! Sí, eso es, estamos viendo cómo este, este, el piloto acaba de dar este, este pase, este vuelo por aquí, por donde está la pista, por donde estamos todos nosotros de manera muy despacio, para que pueda ser apreciado, para que los diferentes medios de comunicación puedan tomar sus fotografías de este, de esta impresionante nave, una nave que es de dos plazas, que es muy cómoda para manejar, y lo más interesante es que también, este, utiliza gasolina, gasolina premium, para conducir, es decir, no necesita turbosina, como comúnmente los hacen, ya que su motor es muy ligero, y permite una maniobrabilidad, este, muy buena. Ya, estamos viendo cómo en estos momentos se perfila nuevamente por la pista, para pasar nuevamente por donde está, este, el gobernador, donde están los ayuntamientos, y ya se, este, segundo vuelo de reconocimiento, muy, vaya, es muy espectacular ver cómo esta maniobrabilidad para diferentes vuelos, tomas, es muy agradable, este, presenciar este, este gran vuelo, y cómo permite que este, este, ahora sí que esto ya sea algo hecho realidad, el que Guanajuato inicie con la construcción de este halcón, que como hemos comentado, su principal, este, proyecto va a ser, este, para que las escuelas de aviación, algo así como 160 escuelas cuyas aeronaves se encuentran aquí, y se encuentran aquí. Hemos estado viendo, estamos aquí situados, aquí, en el aeropuerto de la ciudad de Celaya, en donde, precisamente, se ha congregado gran parte del ayuntamiento, de inversionistas, gente que ha, le ha gustado de venir a presenciar este vuelo, y cómo no, posiblemente futuros compradores de esta aeronave, que realmente es muy cómoda para manejar, son dos plazas, con las cuales se puede maniobrar, y, como lo habíamos comentado, como estábamos comentando, este, este vuelo, este aeronave, tendrá como principal mercado las escuelas de aviación, que cuya flota, pues bueno, ya se encuentra, este, entre los años 70 y 80, por lo que tiene una necesidad de actualizar sus aeronaves, este, con un productor moderno, que sea más económico en adquirir, y en operación y mantenimiento, y, justamente, es el Alcón 2 quien cumple estas características. Como lo habíamos comentado, para lograr tal objetivo, ha sido fundamental crear esta plataforma de ingenieros, este, de lo que viene siendo el Valle de la Mente, factura, para que en Guanajuato se cuente, no sólo con las personas que puedan, este, dar, este, abasto, puedan dar, este, productos, a la construcción de esta aeronave, sino que también se cuente con el capital humano, con lo que comentamos, este, en estos momentos, el avión Alcón 2 se encuentra, este, realizando estos vuelos aquí, este, en el aeropuerto de la ciudad de Celaya, y en breves momentos, estará perfilándose para iniciar su aterrizaje, para llegar a este punto, en donde el gobernador del estado de Guanajuato, el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en compañía del presidente municipal, del, el señor Giovanni, este, presidente de la empresa Horizontec, estará recibiendo al piloto, y es como de esta manera, está perfilándose en la, en la pista. Ha sido gran expectación, los, este, quienes están aquí presentes, todavía siguen con sus teléfonos celulares, este, sus diferentes cámaras, viendo cómo, eh, realiza este primer vuelo oficial del Alcón 2, aquí desde el municipio de Celaya, en el aeropuerto. Está perfilándose a llegar al punto donde se encuentra el gobernador del estado, ha sido una gran expectación, se empiezan a escuchar algunos aplausos de los aquí presentes, ha sido, eh, sin embargo, ha sido algo, básicamente, muy espectacular, este primer vuelo oficial del Alcón. Yo quiero que se construya el primer avión mexicano. Y la llegada del Sontec y del Alcón 2, representa, Ioni, la punta de lanza de esta gran estrategia. Por un lado, la manufactura y la fabricación de aeronaves, aquí, en Guanajuato, ya nos pondría en un lugar privilegiado. Pero el hecho de que sea diseño 100% mexicano, y que se esté aquí generando venta de factura en Guanajuato, ya nos pone en otro nivel. Un momento muy orgulloso, este día histórico, primer vuelo de este Alcón 2, que sea un avión 100% mexicano, 100% Guanajuato, el Cienceraya. Felicidades, enhorabuena, nos sentimos orgullosos de que sea, este avión tenga también en la cola el GTO, Grandesa de México, marca Guanajuato, y que estemos poniendo el ejemplo a nivel nacional de cómo, si nos juntamos sociedad y gobiernos de los tres niveles, podemos hacer grandes cosas por el futuro. Muy cierto, como dice el gobernador de Guanajuato, este tipo de proyectos pone a México en otro nivel, y es completamente cierto. El primer avión 100% mexicano diseñado por mexicanos, especialmente en Guanajuato, y es que cuando escuché este estado, el nombre de Guanajuato, recordé algo que me dijo Catalina, y ustedes estarán, ¿quién es Catalina? Resulta y pasa que hace poco fui a hacer un video en un restaurante mexicano de una persona mexicana, Leo Cervantes, él emprendió su restaurante mexicano en Highlands, Nueva Jersey, es un barrio, un town que está cerca de la playa, y él tiene esposa colombiana, ella se llama Catalina. Ya tengo ese video por acá en el canal, lo pueden encontrar en la carpeta de contenido propio, y dentro de las cosas que hablábamos con ella, me decía que le gustaban muchísimas partes de México, y yo le pregunté que a dónde le gustaría irse a vivir, y ella inmediatamente me dijo Guanajuato. Entonces, desde que ella me dijo eso, yo me he quedado pensando, ¿qué habrá de especial en Guanajuato? Necesito informarme más, voy a ver si encuentro por ahí un videíto. Entonces, aquí vemos que definitivamente Guanajuato es pionero de tecnología, de ingeniería, de mecánica, lo cual me parece excelente, además de que también nombraron al Instituto Conalep, y eso me recuerda obviamente a los videos de Franco Escamilla, cuando siempre les estaba hablando del Conalep, y vean ustedes, miren, ahí está también el Conalep contribuyendo a la construcción de este avión, así que digo, así se hurlen y todo, yo sé que él no lo hace de mala voluntad, pero pues miren, ahí vemos que salen excelentes profesionales que aportan cosas muy valiosas para México. Por otro lado, me surge una pregunta, y es que el nombre de este avión es Halcón 2, o sea, ¿qué significa que hubo un Halcón 1? Bueno, ¿qué pasó con el Halcón 1? Es que no es un avión 100% mexicano, o tal vez hicieron una prueba primero y no funcionó, o le hicieron algunos arreglos, bueno, no sé. Ustedes cuéntenme si es alguna razón específica por la cual se llama Halcón 2, porque eso me hace pensar que tuvo que haber un Halcón 1. O de pronto no, ¿no? Pero no sé también por qué tendría ese nombre entonces. Me parece excelente, y obviamente es un orgullo, es un orgullo que le estén apuntando a tener la construcción y la tecnología y todo lo que esto significa, porque no es fácil, mucha gente dirá, ay, pero es que no es un avión que es igual a la tecnología de los otros aviones. O sea, como todo en la vida, es un proceso, y no todos los países del mundo tienen el privilegio de decir, nosotros diseñamos y construimos un avión al 100% del país, ¿verdad? Pero es un proceso y así se empieza, ¿no? Como toda la vida ustedes nacen y corren de una vez. No, ¿verdad? Uno tiene un proceso, uno primero se sienta, después gatea, después camina y después corre. Así con todos los procesos de la vida, aunque a veces seamos un poquito impacientes, lo digo yo, que soy la más impaciente del mundo. Entonces, pues sí, excelente, me parece un proyecto súper, súper chévere, y pues gracias a ustedes que siempre están pendientes para recomendarme los videítos más nuevos que están por ahí. Pasemos a los saluditos, a los saluditos, porque lo prometido es deuda. Quiero saludar a mi amigo de Instagram, Axel Enrique. Dice, espero un saludito en tu próximo video. Claro que sí, Axel, gracias por conectarte por mis otras redes sociales. Por otro lado, tengo a Mariano Alarcón. Dice, siempre te sigo, mi linda Alexa, meji-colombiana, y quisiérame saludos también, como siempre lo haces en tus videos. Un abrazo, besos, te quiero, éxito siempre, gracias. Gracias por sus palabras, por sus buenos deseos, de verdad que siempre, siempre me quedaré con la buena vibra que ustedes me dan. En serio que para mí eso es todo. Y por último, tengo a Juan Mosqueda. Dice, hola Alexa, mándame saludos, parce. ¡Parcerito, parcerito! Aquí está tu saludito. Gracias por el comentario a ellos y a todos ustedes por el apoyo. De verdad que a ustedes no les cuesta nada, pero a mí sí me apoyan un montón con el like, comentando, compartiendo y todo ese tipo de cosas. Así que ya a los que me siguen en Instagram, pues bueno, excelente. Y a los que no les hago una invitación para que me sigan en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todas las plataformas, en todas las plataformas, estoy de la misma manera como Alexa López Col, Col de Colombia. Alexa López Col. Sí, sí, sí. Y también recuerden dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Ha llegado a la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.